No tengo intro, así que empecemos en donde nos quedamos. Healthcare. Recibiendo 7 unidades de medicamento y 2 puntos en Medical, Healthcare es una gran opción para iniciar tu aventura. A diferencia de la perk del cirujano o surgeon, Healthcare recibe 7 unidades de medicamento desde el inicio de la aventura, además de los 2 puntos en Medical. A grandes rasgos, realmente no hay mucha diferencia, pero sí cambia la estrategia al tener el Medical desde el inicio. El Car Not o el loco de los carros recibe un coche muy muy bueno desde el inicio de la aventura y recibe 3 puntos en Mechanical. Estás de más mencionar que el Mechanical aplica para más que solamente reparar coches, puedes reparar ventanas, etc, etc, etc. En cuanto al vehículo, este siempre va a variar con cada partida, puede ser un auto pequeño o puede ser un auto grande, pero siempre va a tener efectividad en alguna parte, como el Muscle Car. Oh, te amo Muscle Car, no me importa que gastes mucha gasolina. Megabuff, o el Ultramamado, como yo les digo. No se anda que el juego se inicia con 4 puntos en Strength, y de inicio una pipa de metal, haciéndole un personaje bastante fuerte desde el inicio, dándole la posibilidad de derrotar zombies con un solo golpe, o por lo menos de tirarlos al suelo de forma más fácil. Cabe destacar que, como Megabuff, al tener 4 puntos en Strength, serás capaz de levantar tus muebles más pesados. Quizás no de forma muy eficiente, ya que te cansarás muy rápido. Pero, hey, al menos te saldrás de una gran emergencia, levantando ese gran sofá y lanzándolo a la cara de los zombies. Ultrafit, de forma opuesta al Megabuff, el Ultrafit recibe 4 puntos en Fitness, haciéndolo un personaje muy resistente al momento de atacar, realizando múltiples ataques durante sus rondas de ataque. Pero aquí la gran diferencia es que cuando lo tienes mejorado al máximo, te brinda un poco de comida, así es. Al inicio de la partida, te da nada más y nada menos que 2 de comida. Oh, sí, eso hace toda la diferencia en un juego. Créeme, cuando vayas más adelante, 2 de comida será todo lo que necesites. Recuerda que la resistencia también aplica al momento de cargar objetos, por lo tanto podrás sostenerlos durante un periodo mayor de tiempo. Por otra parte, el Friend of Dog, o Amigo de los Perros, no recibe como tal beneficios o puntos extra en sus stats, más que eso recibe una alta probabilidad de reclutar a un perro en lugar de a una persona en el siguiente evento de reclutamiento. Y si bien la probabilidad de reclutar a un perro es de hecho muy elevada, el problema está en encontrar el evento. Sí, como puedes ver, puede llegar a tomar mucho tiempo reclutar a una persona más mientras estás jugando. Al grado de que cuando lo hagas, por fin te vas a emocionar o tal vez te decepciones porque los perros también tienen razas, tamaños, velocidad y ataque, obviamente. Haremos un video acerca de los perros en otro momento. Con la ventaja de tener un perro, en pocas palabras, serás más rápido, tendrás un ataque desarmado muy fuerte y principalmente podrás ladrar. El ladrido atrae a los zombies y bueno, eso es una gran estrategia. Y por alguna razón, si te mantienes ladrando, los zombies no te hacen nada. Podrás pasar a través de ellos siempre y cuando te mantengas ladrando de forma constante. Y como dato curioso y algo que aún no comprendo bien, hacen popó. Sí, de hecho, si ladran mucho, hacen popó y los zombies se caen con la popó. Es un poco extraño, pero debe de servir de algo. El explorer o explorador nos permite tener una opción extra al momento de elegir eventos para lootear, además de que en caso de que decidas oprimir la opción de seguir manejando, la gasolina que consumirás será mucho menor. Esta perk nos da bastante ventaja desde el inicio del juego, ya que en lugar de las tres opciones clásicas que nos dan, nos darán cuatro. Esto da más posibilidad para encontrar armas y comida. Y en caso de que te preguntes, ¿por qué yo quisiera buscar más opciones cuando me están dando opciones muy buenas? Bueno, en ocasiones las opciones que te dan son muy peligrosas y tu equipo es bastante miserable. Y en ocasiones es mejor evadir ese tipo de peligros para, bueno, no morir. La siguiente es una de mis favoritas. Ex-Rester, o ex-luchador. Ya sabes, lucha libre, místico, qué bonito, y esas cosas. El ex-Rester recibe dos puntos en fitness y un punto en strength, haciéndolo bastante balanceado al momento de arrojar cosas. Y hablando de arrojar cosas, el ex-Rester es capaz de levantar a los zombies que caen al suelo, con la única desventaja de no poder utilizar armas de forma efectiva. Sin embargo, el hecho de poder levantar a los zombies que caen al suelo le da mucha ventaja, ya que de esta manera te puedes deshacer de hordas muy grandes de zombies sin gastar una sola bala y sin utilizar una sola arma. Simplemente usa tu ingenio para derribar a los zombies a través del empuje con objetos o con tu mismo cuerpo, inclusive con un puñetazo. Y los podrás levantar desde el suelo y arrojárselo a otro zombie. Créeme, crearás una reacción en cadena muy divertida con un sonido muy satisfactorio de puñetazos, el cual no puedo grabar porque, bueno, no es difícil grabar cuando usas un celular. Ahora pon mucha atención porque esto te va a volar la cabeza. El High End Potential o Potencial Escondido recibe al principio de la partida un punto en Strength o un punto en Fitness, esto es al azar. El stat que haya recibido este punto de bonificación tendrá la capacidad de rebasar sus propios límites en 1, por lo tanto, si ya lo tienes al máximo, podrás entrenarlo un punto más. Mientras que el stat que no recibió el punto al principio de la partida recibirá un punto de bonificación. Además de que esto se le añade otro punto de bonificación, tanto a Strength o a Fitness de forma al azar. Por lo tanto, si al principio te da Strength, el Strength podrá rebasar el punto. Mejor utilicemos un ejemplo. Al principio de mi partida yo obtuve un punto en Strength, por lo tanto, Strength podrá exceder sus puntos máximos en 1. El Fitness, al no haber obtenido un punto, este obtendrá un punto de bonificación, dejándome en un 1-1, por así decirlo. Y se le añade un punto extra que ganas al azar, por lo tanto, yo no supe en cuál quedó. Se pudo haber ido directamente a Fitness o a Strength, dejándome en 2-1 o 1-2. Algo así. Y eso es todo, amigos. Espero que les haya servido de algo, o por lo menos un poquito. Y principalmente, espero que le hayan entendido. Yo he puesto todo mi esfuerzo para terminar el video lo más rápido posible. Sí, yo sé que me tardé mucho. Y sí, yo sé que aún falta una parte, pero le estoy metiendo todo el amor, las ganas y el cariño que puedo y tengo a mi disposición con tal de traerles un video traduciendo prácticamente un juego que, bueno, viene en inglés. Espero que les sea de ayuda. Yo soy Cubeta Café y nos vemos en el próximo video.